Ya empezó el juego, como que ya empezó, yo no tengo contexto, vamos cero sustos, tiene rato que no hago un cero sustos, que es un cero sustos, un cero sustos es básicamente, cero sustos, cero sustos, cero sustos, cero sustos, mira el juego trata, no es que no se de que trata wey, ni siquiera yo los leo, de verdad ni siquiera, te saliste, muy cansado para tomarte, que, primer ending, que, a ver estamos en un, oh no puedes, Este es mi baño, yo dejé eso, vamos a bajarle, no sean marrano, por favor, porque no se baja, porque no se baja, imaginas que estoy en la casa de mi chiquistriquis y dejo ahí tremendo tarugo, se está inundando el baño, no, 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 suegrita, yo no fui, suegrita, no, inundaste la casa, wey, por qué me dan botón, no me dejen hacer cosas, no me den la oportunidad de spam, Ok, a ver, ya, pausa, 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 ya, ok, no le bajamos al baño, ahí va a seguir el tamarindo, ok, ah, me encueré, oh, 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 no sabía que era este tipo de juego, get in, me meto, vamos a bañar, ah, esto y una tostadora, como te caería, yo quiero el agua fría, como le cambio, old space bar, Oye, pero, mira, está bien, yo también me baño con la puerta abierta, a veces, porque luego como que se hace así todo vapor, pero estoy viendo que no hay, estoy viendo que no hay espejo, entonces, uy, uy, está fallando, está fallando la luz, wash hair, la chinga, Oye, entendí el juego, no, ya sé de qué trata el juego, me va a salir un monstruo mientras me enjabono, no, este es como mis peores pesadillas, wey, nunca hiciste eso, que te bañas y te tienes que tallar la cara, y tienes que cerrar los ojos, y luego le das así, y no ves nada, y de repente, pum, el exorcista, ah, y, y, ah, no, no, estas eran mis pesadillas de niño, y de adulto también, y va a venir el chamuco, me van, me van a, me van a asustar, no, cero sustos, cero sustos, échale, alto, cuánto dura esto, se te acabó, no, me apagaron el boiler, esto es como Monterrey, wey, regio promedio, eh, lavar cabello, cuánto tiempo puedo durar así, algo me avisa, si viene un monstruo, hola, ey, escuché algo, qué pasa si me quedo así todo el rato, es que me da, es que me da miedito, le puedo bajar al baño desde aquí, tienes que sacar todos los finales, ya saqué, tres, tres finales, me está metiendo presión este juego, no me gusta, el hecho de que esté mucho tiempo, de que, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Hola? ¿Cómo sabe mi nombre? Ahí decía crelos, se te acabó el agua, ahí decía crelos, wey, ¿cómo sabe? A ver, le voy a dar full turbo, lavar cabello, mira, a ver si aparece la pantalla otra vez, ahora no dice nada, a ver, me quiere hacer que haya como un pendejo, ¿verdad? No, no, yo lo vi, wey, yo lo vi, y le, y le, ¿cuánto tiempo tengo que estar así? Me da miedo, ya no quiero saber, nunca hemos llegado tan lejos en el juego, ¿está atrás de mí? No, ya casi terminamos, ¿eh? ¿Verdad? ¡Cero sustos! Eso no fue un susto, ese fue mi expansión de dominio, ¡cero sustos! ¡Cero sustos! Otra vez, me cagué un poco, no, cero sustos, aquí no nos cagamos, solo nos bañamos, ¡Cierra los ojos! No los abras, vamos a hacer eso, ¿listo? ¡Cero sustos! ¿El juego sabe si abro los ojos? Escuché algo, wey, mira, no importa, tengo los ojos cerrados, no me pueden asustar, excepto si es un río muy fuerte, si es un río muy fuerte, a la mejor, me avisan cuando acabe esto, me gimen cuando... Me gimen cuando termine. Mira, sigo escuchando el agüita, entonces supongo que todavía estamos bien. ¿Hola? ¿Cubeta? ¿Cubeta? Están meneando cosas en el cuarto, wey. ¡No! No, yo he visto videos que empiezan así, wey. Viene acá, está en el... Qué bueno que me detuvo, eh. Qué bueno que me detuvo el juego porque estaba a punto de ponerme más 18. Somos family friendly, cero sustos. ¿Y a poco esos ya fueron todos los finales? ¿Hay un final de jalar el inodoro e irte? A ver. Nos vamos. ¿Ya está? ¿Ahí están todos los finales? ¿Se cerró? No, 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 no Gracias por ver el video.